La saliva del monstruo de Gila se usa para... tiempo. A ver, yo diría que para hacer desaparecer las arrugas no, ¿no? ¿Qué mensaje? Yo creo que no la han inventado bien. Venga, dale. Dale porque no se puede con nada. Continúa. La de la sangre. La diabetes no creo que sea, ¿no? Toda la diabetes. Hombre, no me suena a ser. No suenaría, ¿no? Cortamos el garganta. Cortamos verde. El monstruo de Gila es un lagarto venenoso que produce en su saliva una hormona que se ha demostrado que ayuda a tratar la diabetes de tipo 2. La hormona estimula la producción del cuerpo de insulina y se usa como complemento para evitar las inyecciones de insulina.